Música En esta serie de apuntes internacionales de tener invitados con los cuales poder conversar sobre política exterior, sobre aspectos de la realidad nacional, sobre aspectos de la diplomacia, sobre aspectos de la globalización del mundo, hoy día nos acompaña el periodista José Rodríguez Elizondo. José Rodríguez Elizondo no es ajeno a esta casa, al Ministerio de Relaciones Exteriores o a la Academia Diplomática Andrés Bello. Él ha sido director de Relaciones Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores en los años 90 cuando se recuperaba la democracia y tuvo un excelente papel como director y también nos ha acompañado a la diplomacia en su calidad de embajador en Israel por algunos años durante el gobierno del presidente Frey. Nada mejor que este periodista, este amigo de la casa para conversar sobre la cotidianidad, la cotidianidad diplomática. Chile es percibido como un país importante, cuyo peso cuenta sobre todo desde el punto de vista conceptual. Sin embargo, no podemos decir que tenemos el soft power clásico de los teóricos porque no nos tenemos confianza. Aquí hay una paradoja muy grande. Chile es visto desde afuera como un país que podría ser modélico no por su tamaño, no por su mercado, que son reducidos comparativamente, sino que por sus comportamientos. Hemos hecho una transición que en muchos sentidos es ejemplar. Hemos podido reconvertir, por ejemplo, las Fuerzas Armadas como no han podido otros países. Hemos tenido una serie de modelos que hemos desarrollado exitosamente. Pero de ahí en adelante no hemos tenido una buena interacción entre estos tres factores para desarrollar una mejor imagen país frente a nuestros vecinos. Sí, objetivamente es un país que ejerce la cooperación internacional, pero fundamentalmente en los aspectos macro, en los aspectos de Naciones Unidas, en los aspectos que aparecen en los registros. Pero no somos percibidos como un país cálido, como un país fraterno por nuestros vecinos, que eso es lo más importante, por América Latina. Es ahí donde tenemos que poner mucho énfasis en un sistema de cooperación que venga desde la juventud. Un sistema de becas, de facilitar la venida de estudiosos de otros países al nuestro, abrir las puertas del país para que, siendo como somos, nos conozcan. No como nos proyectamos. No como nos proyectamos. El factor de déficit de intermediación es estratégico, es importantísimo. No podemos permitirnos estar resolviendo problemas de vida o muerte arriba en las cúpulas sin que la masa popular, la ciudadanía, esté informada. Yo como periodista parto de la base de que es mucho mejor que uno mismo dé la información previo a procesamiento de uno, antes que salga filtrado, como le ha pasado al Papa últimamente. La diplomacia por antonomasia, que es la del Vaticano, está sujeta a Wikileaks, al Batilix. Entonces, cuidado. Cuando la información se comprime a tal nivel que no puede salir, se producen desfases peligrosos para la vida interna de los países. Por ejemplo, un país que tenga un conflicto con un vecino, que tenga una política exterior correcta, pero que no sea percibida por la ciudadanía, se expone que la ciudadanía esté en contra de esa política por ignorarla. El informativo que saca la Academia Diplomática, para mí es un informativo muy valioso por eso mismo. Y debería seguir abriéndose y seguir tocando temas conflictivos de una manera académica. Porque el problema que existe con la percepción de opinión pública de lo que hacen las cancillías de todo el mundo, es que hay mucho divorcio por falta de mediaciones. Las cosas son muy delicadas, son muy secretas, siempre la gente no tiene que saber lo que está pasando. No, cuidado. La diplomacia tiene que tener una gran dosis de reserva, pero también en una democracia el ciudadano debe saber cuál es la política exterior del gobierno. ¿Qué es lo que hace la pandemia? ¿Qué es lo que hace la pandemia? Es esto, creo que hemos empezado a comprenderlo. A ti te consta que yo saludé entusiastamente la aparición de este informativo de Cancillería. Apuntes internacionales debe quedar en la historia de Cancillería chilena como una gran iniciativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!